Hola parceritos y parceritos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy les traigo un nuevo video y es que hacer en vacaciones con Herbalife, bueno, esa es una de las grandes preguntas que voy a hacer si de pronto salgo de viaje por 2, 3, 8 días y quiero seguir cuidándome y no apartarme de nuestro programa nutricional Herbalife, es claro que va a ser muy complicado cambiar nuestras comidas porque vamos y está sobre todo en un All Inclusive, vas a tener buffets para tirar al techo, entonces no vas a poder cuidarte y la idea es que también disfrutes tus vacaciones, Herbalife no se puede convertir en una tortura, así que si es lo que estás buscando, quédate que yo te voy a explicar que hacer con esta botella Pero parceritos y parceritos, entonces como les decía la idea es no sufrir mientras hacemos el programa Herbalife, debemos seguir continuando con nuestro plan, pero sabemos que va a ser muy complicado porque vamos a tener diferentes comidas que nos van a atacar y nos vamos a antojar, que el helado, que el chocolate, que las frituras, pero entonces que hacemos, lo que debemos hacer es cargar esta botella y la debemos tomar por lo menos dos veces al día, así es, dos veces al día te va a tocar lastimosamente cargar con tres productos como mínimo que son la fibra activa, el Herbal Aloe y el té de bebidas herbal o té concentrado herbal, así que lo debes cargar y lo debes preparar juntos los tres en una botella de 550 mililitros frío caliente como te guste, debes tomarte una en ayunas y una después del almuerzo. Para su preparación, como les había comentado, vamos a necesitar la fibra activa, el Herbal Aloe y el té de bebidas herbal o bebida concentrada, primero vamos a usar la fibra activa, vamos a agregar una cucharada a ras completa en la botella, después vamos a usar el té de bebidas herbales, el cual le vamos a agregar dos cucharadas, estas cucharadas son pequeñitas así que tengan una a la mano, como pueden darse cuenta, y por último vamos a usar la bebida Herbal Aloe, hay de diferentes sabores, ya saben, igual sé que de pronto es un complique poder llevar estos productos, pero créanme se puede y van a necesitar, como pueden ver en el vídeo, la tapita como medidora, le agregan tres tapitas y después cogen el agua, preferiblemente si la pueden conseguir caliente sería ideal, si no igual con agua fría o agua al clima, ahí agregan tres tapitas y después cogen el agua, preferiblemente si la pueden conseguir caliente sería ideal, agregan y completan el tarro completo de 550 mililitros y tomarlo en ayunas antes de cualquier otra cosa y después del almuerzo, si son dos veces, si siente que se excedieron en las comidas durante el día, en la noche pueden tomarse el Herbal Aloe tres tapas en un vaso de agua, si eso les va a ayudar muchísimo para la digestión y así queda listo, no necesitan de nada más, o sea es súper fácil la preparación para que no tengan excusas, como se dieron cuenta es súper fácil de preparar, lo único molesto es que toque cargar con los tres potes en aeropuertos, maletas, pero bueno, es tratar de minimizar al máximo el impacto de las comidas que vamos a tener durante nuestro viaje, la idea de esta botella reductora o bebida detox o chupa panza, es tratar que nuestro sistema digestivo y metabolismo sigan trabajando acordemente, sigan trabajando, nos apoyen, nos ayuden a que no nos caiga la tan mal la comida, uno y segundo a tratar de eliminar lo que más podamos, tanto de cosas que no necesita nuestro organismo como de calorías, así que traten de hacerlo por lo menos dos veces, uno en ayunas recuerden y la otra después de almuerzo y en la noche si pueden, traten de tomar lo que es el aloe en grandes cantidades, no solo con tres tapas, sino ojalá con cuatro o cinco tapas para que les ayude mucho durante el sueño a tener una mejor digestión, de esa forma van a poder tratar de lidiar durante tres o cinco días con las comidas que tenemos en buffet, recomendaciones adicionales, traten de no estar en buffet, no traten de tomar bebidas gaseosas, traten de irse por jugos, prueben los jugos locales, los que les puedan ofrecer, adicionalmente eviten las frituras, pero si todo eso va a ser complicación, pues muchachos, apóyense en su botella reductora y disfruten de su viaje, espero que les haya gustado este tip, no olviden dejar sus reacciones, no olviden dejar su propina, si quieren dejarla ahí en el botón de unirse, o si quieren que los apoye y les dé una guía personalizada, también lo van a poder encontrar en el botón de unirse, ese es el Ardilla Time, así que no olviden dejar tu like, compartir y sobre todo suscribirte al canal, para que puedas recibir todas las informaciones que tenemos sobre el Malive, así que un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en una próxima.